En esta temporada invernal es importante que los ciudadanos refuercen los cuidados y las medidas de higiene necesarias para prevenir enfermedades de las vías respiratorias, entre ellas la influenza, señaló Jorge Mendoza Mézquita, secretario de Salud. El funcionario indicó que en el 2017 cerró con un total de 73 casos de influenza y una defunción a causa de esta enfermedad. Estamos todavía en una etapa en donde se puede dar y repito, las medidas preventivas son básicas, de entre ellas la madre de todas las medidas es el lavado de manos. El lavado de manos nos sirve para las respiratorias, nos sirve para las gastrointestinales y para cualquier otro tipo que se pudiera contagiar por vía del contacto directo. Es que aparte de abrigarse bien, tomar vitamina C, estornudar de etiqueta, lavarse las manos, repito, después de saludar a las personas, evitar con los chiquitines, bueno pues que se estén invitando la paleta, que es una cosa frecuente y difícil de evitar en los planteles de los chiquitines. Tenemos que seguir promoviendo una cultura de la prevención. Asimismo dijo que en esta temporada el resfriado también es muy común, por lo que exhortó a los ducatecos a protegerse de las bajas temperaturas y poner especial atención en niños y adultos mayores. El catarro común sigue siendo el más frecuente, ya que se contagia de manera muy rápida, es un estornudo en donde las gotitas de fluj viajan y pueden quedarse 24, 48 horas en un escritorio, en una taza, en la mano. Entonces el hecho de estornudar ahorita por ejemplo, de repente les toca a todos porque viajan muy rápido y también al momento de estar dando el saludo, si después se toca en la cara puede darse. Entonces el catarro común es el más frecuente, afortunadamente es viral, es autolimitante y con nuestras propias defensas debemos de eliminarlo. Por último recordó que es importante aplicar la vacuna contra la influenza principalmente en niños menores de 6 años, mayores de 60 años y personas con diabetes, asma, VIH y embarazadas. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.